Uno más, dice Rieto. Léstora que recibe. Jugando por abajo con Danía. Qué bien le hizo Nanía. La vuelve a pisar Nanía. Ah, bueno, jugadón de Nanía. ¡Rabón a Toneto! Ay, si era de Toneto, era un golazo. Todo lo que hizo Nanía. Estos aplausos son para el 8 de Ferro.